¡Hola! ¿Qué tal revolucionarios? Bienvenidos a otro vídeo de G.R.I. con más de The Legend of Zelda Skyward Sword. Y vamos ahora por el árbol de la vida. Para curar al dragón del trueno. Y para lograr ese propósito... Tenemos que ir a la tierra del presidio. ¿Alteraciones estructurales? ¿Por qué? Ah, es que se inundó toda esta parte, ya me acordé. Pero primero tenemos que ir a la tierra del presidio, detrás del templo. Sí, antes de aterrizar ahí. ¿Qué pasó, Marco? Ok, vamos a dibujar. No lo puedo. ¿Qué pasó? No lo puedo. No lo puedo. No lo puedo. ¿ized? ¿Ey? ¿Ey? ¡Ey! Para lograr nuestro acometido tenemos que ir al pasado. Eso es, muchas gracias. Hola Impa, ¿cómo estás? Ok. Ahí está. Fruto del árbol de la vida. ¿Ahora? Uy, qué perspicaz. ¿Qué pasó, amiguito? Bueno, volvamos con el dragón de trueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Ay, como que está enojada, ¿no? Entrada a las minas... Desfiladero Bueno, al desfiladero De la Nairu No, no, no Eso es Ah, de donde se lo sacó Que sea, pues nada más del bocillo, ¿no? Dice, no, del culo Que sea, pues nada más del bocillo, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! ¡Yahoo! 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 Ok Con su melodiosa voz, ¿verdad? Otra parte de la estrofa del cantar del héroe Que nos permitirá avanzar Que nos permitirá avanzar Ni me acuerdo para dónde, pero bueno, en fin No ¡No! ¡Oh! Recuerden que con el dragón este Si volvemos después Nos pone una serie de desafíos Y en el cual podemos obtener el escudo de Hyrule Y... Un cuarto de corazón ci, poca jajaja dijimos, de hecho, lo podemos hacer ahora De hecho, lo podemos hacer ahora JUMP jajaja Recuerden que 8 combates nos da El El escudo de Hyrule Con 4 nos da un corazón Entonces aquí nosotros le vamos a dejar Y en el siguiente vamos a cerrar el desafío ¿Les parece bien? Ok Entonces vamos a guardar El fruto de la vida ya fue dado Muchísimas gracias por haber visto este video Mi nombre es Llan, ya lo sabes Y nos vemos en otro episodio más de The Legend of Zelda Skyward Sword